Hola chicos, aquí Carta de Cadena, bienvenidos a un nuevo gameplay del Mass Effect Andromeda Nos dirigimos hacia la instalación de detención KED, que de hecho ya la estamos viendo desde aquí Y vamos a ver si conseguimos información referente a la base Tiene que ser esto de aquí, ¿no? Sí, atrás, 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 que casi me caigo, vale, perfecto Vamos a cargarnos aquí a los KED que encontremos Necesito cubrirme, por empezar Vale, ya me empiezan abandonando aquí la bestia grandota ¡Tolla! A ver, me pongo aquí de cubierto Ah, por ahí, vale, fallo mío No, creo que era una ilusión o algo por el estilo ¡Ajá! Esto sí que lo estoy conglado Eso es un problema, es un destinado A ver si con esto Y esto Perfecto Teóricamente lo que estoy usando ahora es una espada KED que causa fuego Pero estoy viendo que es muy lenta en su uso Esto me lo llevo Y vamos a ver Que por lo visto tengo que examinar esto de aquí Ah, vale, son celdas de contención ¿Los puedo escanear? Parece que sí Vamos a desactivar aquí Al prisionero A ver si nos puede ayudar con la pelea Aunque sea Ahí, esa es la actitud A ver, ¿hay alguno más que esté cerca? Sí, uno por ahí Hola Ahí en medio Debería funcionar Ojo Y... Premio Vale, munición parece que no me voy a tener que preocupar Ahora lo que necesito es encontrar un punto de sanación Contenedor ya lo he cogido Vale Lo bueno es que aquí no tengo ninguna cobertura Y arriba Ahí arriba hay un hundido Lo cual no me va bien Voy a probar con esto Luego esto Están viniendo aquí a buscar venganza A todos los que no me he cargado antes Vale, ahora sí que tengo cobertura Menos mal que el hundido Es más peligro por su armadura Que no por el daño que hace propiamente dicho Venga, aquí también tengo uno Ya voy, ya voy Hecho Venga Coge un arma Vale Ha sonado una voz masculina Y hemos visto que la prisionera es femenina No sé si es que a lo mejor están en la pubertad O qué pasa Ya va, ya va Ya va, ya va A ver Vale, listo Acabo con el resto de Get ¿Dónde está? Uff Tengo que cargarme a ese Ya está, eliminado ¿Por qué digo eliminado? Por esto Perfecto Oh, nos falta algo Ah no, que tenemos que eliminar los que quedan por ahí Nada Otro hundido Toma castaña Eh, disparame Y ahora no me disparan Oh vaya ¿Dónde está? Ah, ya lo veo Oh, cuidado Uff Ya está, ¿no? Pero esto ya tendríamos que haber acabado Vale, tenemos que hablar aquí con los supervivientes Bueno, los prisioneros Ya me entendéis Ah, es el tío del hangar que encontramos en el otro vídeo Ah, es el tío del hangar que encontramos en el otro vídeo Si el Kek no puede manejar siendo maravilloso de ciertas cosas Eso es de ellos, no de mí ¿Ves lo que quiero decir? Nosotros somos ¿Cómo nos encontraste en cualquier otro lado? Tu novio Skiat está tratando de verte rescatado Buen niño Unidad de datos Ah, claro, claro Yo haré entrega de la unidad Dame, dame Oh, un código Oh, un código KET Un código KET me suena a mí como una llave para entrar por la puerta trasera de la base A ver qué hay dentro Munición Contenedores A ver si encontramos alguna pieza de equipo interesante Nada por aquí A ver el terminal Perfecto world Vamos retrasados con los intentos de liberar a la repugnante y a Angara De su ciudad helada El arconte sigue ordenando Necesitamos más esclavos Vale Por lo que estoy viendo parece ser que La ciudad de la ciudad de Angara Que me imagino que está bajo el hielo Por lo visto tiene una inteligencia artificial Que la está cuidando o algo por el estilo Vale, por aquí no puede entrar Y por aquí, por aquí sí O es, sí Es una salida Mmm, vale Tenemos ya la viabilidad a 13 Y nos han dado una misión que me parece que es Entregar el pad de dados, ¿no? Que veremos A ver Hablo con la religión de la resistencia No, bueno Esto ya lo haremos más tarde O si eso ya lo haré ya por mi cuenta Total Tampoco parece ser algo relevante Ya veremos, no sé Y de momento lo que voy a hacer Va a ser transportarnos Aquí A la estación avanzada Para ir aquí Al origen de las interferencias Que si tengo razón Y espero tenerla El origen de las interferencias Será como dije en el último vídeo La Arca Sarí estrellada Enviarán un mensaje de alguna manera Usando estas interferencias Y seguramente de este modo Podremos conseguirlo A ver Voy a llamar aquí el Nomad Que de hecho no sé por qué lo he hecho Porque he visto que estaba ahí mismo Ahí lo podéis ver también Pero bueno Me ha servido al menos Para recuperar vida, etc A ver Me lo marco como objetivo Pero en lugar de marcar este de aquí Me marcaré este Porque si no sé Me van a activar tres puntos diferentes Y metamos la caña A ver Por ahí estoy viéndolo Creo que es un post-toquet Así que paso Voy a dar un poquito de vuelta Sí, ya lo he visto Por eso he dado media vuelta Más o menos Como si bailara, ¿no? ¡Ey! ¡Monolito! Tenemos aquí un monolito Y ahí tenemos los relictos No veo la tubería Bueno Empecemos con esto Toma, castaña Ciro al plato Y Toma, explosión Vale Vale, uno menos Te toca ¿Ya está? Sí, parece que sí Contenedor A ver Si la consola no está activa A ver No hay tuberías Algo está faltando Casi, casi que tiene pinta A ver Voy a probar esto Ahora el símbolo Sí, parece que ya está No parece que era Una construcción monolito De las importantes Más que nada Porque en cuanto he cogido Los contenedores Parece que el símbolo Ya ha cambiado de color Así que no No es de las importantes Sigamos con la señalización Debería de estar Ahí está El origen de la señal misteriosa ¿Un meteorito? ¿En serio? A ver Derrota a los Adi Anda Voy a escanearlo Ya está, escaneados Y ahora Oh, el volvuto Me ha parecido que el hierro Se había roto Esto va a ayudar Es lo que quería hacer Escaneado Vamos a amortiguar aquí La señal Protegedme con vuestra vida Protegedme Vamos, vamos, vamos Hecho ¡No! Ah, vale No, no, no Muévete ¡No! ¿Será posible? Pero no me dejéis clavado Que me han dejado clavado En el mismo sitio Vale, le estoy dando a continuar Y no continúa Ah, vale Que sigue Vale, vale Vale Me imagino que están hablando Y ahora me he encontrado Como fallo de la misión Le doy a continuar Y ahora no sé Bueno Si He acabado la misión Y si me ha guardado En ese punto O si voy a volver Sí Voy a tener que volver A repetirlo Ah, pues que además tengo que empezar de cero cada vez A ver, este no voy a ser estúpido Esto tendría que ayudar Esto tendría que ayudar Me acabo de cargar a la mayoría Los llamamos Gemas de la Miasma Atraviesan la Miasma Y impregnan En alguno de sus propiedades Bueno Sí, ya lo veo Lo apruebo Lo apruebo A ver Vale, la roca ha desaparecido Yo recargo aquí la munición Y vale Parece que el escáner Que he hecho antes Sí que se mantiene Perfecto Bueno Teniendo en cuenta Que tenemos aquí al lado Un origen Un posible origen De la señal Vamos a echarle un ojo A ver Que se encuentra Me da que lo tengo De hecho justo delante A ver Sí Sé que tengo que Dar O media vuelta Esto de aquí O Ah, perfecto Por aquí puedo subir Poquito a poco Vale Señal falsa No me sirve entonces ¿Qué más tenemos Para explorar por aquí? Vale Ahí al fondo estoy viendo Otro punto de estación avanzada Pues voy a ir para allá Que de hecho estoy viendo Que tenemos justo aquí Los otros Ah, que hay tres señales Ah, pues algo me dice Que la buena va a ser Esta de aquí Bueno, en todo caso Vamos a ir primero A por la estación avanzada Y esta de aquí Recupera el Rectech Ah, esto es lo de La misión personal de Pibi De momento A por El posto de avanzada Vale Vale, por ahí estoy viendo Vale Adiós Por ahí parece que también hay un campamento de esos No me interesa No me interesa de momento Así que nada Sí Seguramente Ah, he esquivado eso Y eso Ya tendríamos que estar cerca del punto Veamos Dónde está Dónde está Ajá Y aparece el icono Y Ahí está Punto de avanzada Bajamos nosotros también Para restaurar aquí el soporte vital Etcétera, etcétera Habilitado protocolo Viabilidad Predeterminados Ponía por ahí que había que actualizar El 97% de los parámetros Que burrada Bueno De momento Uy Aquí parece que nos hemos pasado algo interesante Seguramente será Como aquí Un punto de estos Luego aquí estoy viendo que hay como 3 o 4 Entrégale la unidad de datos a Vuxil En Oh, aquí parece Que hay como otra pequeña zona de estación avanzada Igual que había por aquí Pues parece que justo aquí en medio también hay otra Igual tendría que intentar hacer un viaje para allí Y a ver que hay No, de momento vamos a hacer lo de la señal Del Arcasari A ver si tenemos suerte y encontramos alguna señal auténtica De esas dos De las tres que hay Tenemos Las posibilidades Dos de tres ¿Por aquí? ¿Por aquí? Caray Una buena cantidad de platitos ¿Vale? ¿Xavier? ¡Vamos al lado! ¡Ha estado leyendo las rebelionesas de la crema de la crema de tu historia! ¡No! Vale, nos acercamos ¡Oh! ¡Oh, hemos acertado! Lo que realiza el transpondedor No creo que sea demasiado difícil Donde están aquí los Kett Está el transpondedor Así de fácil A ver, a ver Toma, combinación bien, tío ¡Ah! Te estoy devolviendo tu propio fuego Y ahora es mi turno Hecho Voy a tener que cambiarme ¡Ojo, ojo! ¡Uf! Es peligroso eso Voy a coger munición Sí, seguramente eso está de aquí Lo sabía Aún queda uno por ahí en el fondo Que es un problema Bueno, no molestemos Es un problema ¡Aquí! ¡Hola! Me encanta esta combinación En fin Vamos a recoger lo que hay por aquí Oh, parece que esto lo puedo escanear Tecnología de núcleo Y la iniciativa adaptativa Esto no me hace falta analizarlo Veamos Parece que también incluye la caja negra Veamos Información Ah, vale Sí No, no creo que no haya supervivientes Creo que más bien No hay respuestas Porque el objetivo era la nave Porque el objetivo era la nave Ah, vale, así de la nada Estaba bastante tranquila ¡Ey! ¡Que he encontrado algo! Final log Se ha perdido la copia de datos La aniquilación es demasiado astuta Oh, eso podría estar bien Vale, chao Y subidón de nivel Y ahora toca esperar Igual que con el arca turiana Otra vez a esperar Solo nos falta A ver, hemos encontrado la sari y la turiana Me parece que solo nos falta la salariana Vamos a meternos dentro Que aquí hace frío Vale, ¿y ahora qué hago? Bueno, antes de acabar el vídeo Vamos a ir A esta estación avanzada A ver, a ver Por ahí Y en el siguiente vídeo Creo que intentaremos conseguir El fragmento ese Que quiere Pibi De los relictos Y si veo que se hace corto Pues ya me iré a ver ¿Qué más podemos hacer? No me confías, Veteranix ¿Dónde estás obteniendo eso? Te parece distante No me encuentras mis ojos Voy a ser honesta ¿Puedo ser honesta? Claro No realmente te lo sé No somos los alienígenas aquí Y no estaría sorprendida Si te resentía eso Entonces Actas como que no me gustan Porque tú eres una persona Si no me gustan De piel, es decir No, no te presento Y lo que sé hasta ahora Me gusta ¿Eso hace cosas más fáciles? Sí Sí, sí Lo hace Lo que he dicho Pequeña Ahí a toda la caña Vale Mi duda es Si Para coger El fragmento A ver por dónde voy Vale Parece que me he pasado la zona Mi pregunta es Para recuperar Este Reltech Tengo que llevar a Pibi Yo supongo que sí Pero claro No estoy seguro En todo caso Creo que podía sustituir No puedo sustituir A Langara Porque me hará falta Como contacto del planeta Pero quizá podría sustituir A Vetra Por Pibi Aunque solo fuera Para la misión Vale, sí Creo que he acertado Es un puesto avanzado Muerte blanca Sí, espero que no Poquito a poquito Vale, esto de aquí ya bastará Sí, ¿no? Quizá Bueno, todavía tenemos La viabilidad Al 21% Casi casi un cuarto En fin En fin Vamos a entregar Me parece que tenemos Un pack de datos, ¿no? A ver, a ver Me parece que por aquí Hay un problema Bien Recuerdo la última vez Que dijiste eso Que no fue un desentendimiento Necesito nada Para la viabilidad Estoy bastante seguro Que no me lo entendí ¿Hm? Tú fue un desentendimiento De la última vez Cuando tú eres un desentendimiento ¿Hombre sospechoso? Oh, puedo escanear una mesa ¿Eres tú? Oh, vale Cuánto optimismo Y es tu pariente Oh, cállame Voy a poner rojo Bien Bien, lo sabía Este código me será Útil, seguro Dame una copia Dime que no es un gusano Cuernos Echaré una mano Obviamente No me quiero perder ahí Ese festival De objetos Experiencia Está encriptada Pero sigo trabajando Vale Vale Sí, bueno He marchado rápido Voy a ir cuando quiera Observa el escudo KED Investiga la base KED Vale Menos mal Que he querido entregar Este pack de datos Luego parece que por aquí Tenemos algo más A ver Ups ¿Qué ha pasado aquí? No Creo que se me ha puesto mal A ver un momento Ahora Vale Hay bastantes misiones que hacer Especímenes Ah, vale, vale Vegetales Estoy viendo como tres misiones No sé si el especímen Estará por aquí dentro ¿Puedo pasar? Donde guardamos alimentos Que nos envían de allá Ah, vale Esto viene a ser como Su super nevera Irrelevante, irrelevante O no puedo Ah, ahí No ¿Y esto? Tampoco Algunos de estos Será la especie que quieres, ¿no? Sin datos relevantes Ah, parece que por aquí también Están, digamos Los teléfonos Me meto dentro Porque es que parece que si no Tampoco Una de estas setas Tiene que ser Válida Digo yo No parece que es por aquí Ah, quietos A lo mejor es eso Ajá, te encontré Nada más tiene que haber Me lo llevo Uh, por un momento he pensado Que estaban sacando las armas Que solo me llevo una seta Que tampoco es para tanto Y ni siquiera me la voy a comer Tranquila Tengo cuidado Uy, uy ¿Cómo que pégale? Oh, un club de lucha ¿Me puedo apuntar? No, me da que no Ah, lástima Bueno, vamos a ver Qué misión hay por aquí Abrete, sésamo Ari Besjek Uy, aquí estoy viendo Muchos repuestos Algo que pueda escanear No Eh Suministros de limpieza Angara Es un modo de verlo Por supuesto ¿En qué podemos ayudar? ¿Hay algo que podemos hacer Para ayudar a tu trabajo? He siempre estado curioso De cómo la invasión se empezó Deben tener registros De primer contacto Pero no tenemos ¿Dónde podrías obtener esa información? Ah, tengo que sacar Sus datos desde la base Interesante Si acabas allí, ¿no? Jejeje Claro Ya te pasaré Una fotocopia De un diccionario O algo por el estilo No te preocupes A ver Había un par de Misiones más Misiones más Por la zona A ver ¿Por dónde quedan? No lo tengo muy claro Me parece que las misiones Están fuera De la base Pero quiero explorar Un poco más la base Igual encuentro Algún mercader O algo por el estilo Estaría bien encontrar ¿Puedo poner aquí un mercader? Pero lo dudo ¿Una terminal? A ver Mensaje de la resistencia Dime que estás bien ¿De la base Si? ¿Vendedor? ¿Qué te gusta? ¿Quieres ¿Qué te gusta? ¿De qué te gusta? ¿Qué te gusta? Los cultos van a decidir que te van a salir de la ciudad. Eres el humano que vino de Ayer. ¿Está bien ahí? El mundo más maravilloso que he visto en el clúster. Por un largo plazo. Me extraño terriblemente. Fue nacido ahí. He pasado mi adolescencia en el aire caldo y la luz. Nunca me olvidaré de cómo se quedó. Me traigo con los que tienen cosas que no necesitan más. Pero ¿quién necesita? Comodidades pequeñas. Nada de valor para ti. ¿Qué quieres decir? Los refugiados llevaban lo que cogían mientras que se vayan. La luz de su luz es más fácil su viaje. Creo que... Gracias. ¿Y qué tienes? Vale, parece que no es mercader para mí. O sea, cuando ha dicho nada que te pueda interesar, ya me ha dicho directamente. A ti no te vendo. Ah, parece que es por ahí la otra misión. Bueno, primero vamos a ir aquí al vendedor. A ver. Vender toda la chatarra. ¿Y esto qué es? Un francotirador. No me sirve de momento. Titanio. Bueno... Mmm... Sí, podría comprar alguno. Aleación. Ket. Aluminio. Berilio. Cobre. Magnesio. Placas. Bueno. De momento en todo lo que tengo, tengo 17.000 créditos acumulados. Y me sigue pareciendo poco por los precios que he visto en algunas tiendas. Esto supongo que son los barracones. No, parece que no sé. Esto sigue un escario. Justo debajo. Sí. Bu. Un humano. Todo el camino aquí. Sí. Tienes que tener dientes. Si alguien puede ayudar a mis personas, es tú. ¿Con qué? El Ket destruyó un Dhar, no muy bien de aquí. Una de la retaliación después de que la resistencia los puso. Las personas fueron either killed o fuertes. Ellos dejaron todo detrás. Estas son personas de... Ellos están cuidados. Soy historiador. Ese Dhar fue casa a una preciosa... Y... Le envié a él a mi compañero y a él. Pero salieron en problemas con ellos. El... El Ket vino a volver a terminar el trabajo. Necesito a alguien para ayudar a mis personas a encontrar su camino. ¡Eres un salvador! Perfecto. Perfecto. Vale, pues solo nos falta encontrar la última... Misión. Me la voy a marcar. Ah, vale, he vuelto a la entrada. Perfecto. Pues voy a cogerla. Estoy detectando bajo las temperaturas normales. Estoy... Me parece que es esa luz azul. Sí. Es esa luz azul. Y... Golpe. Anda. O... Pensaba que a lo mejor era una especie de medusa. Y podía escanearla. Un momento. Que sí, que sí, que se está moviendo. Que es una especie de calamar luminescente o serpiente marina o algo por el estilo. Como mola. Es un buen detalle. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Voy a calentarme un poco antes de empezar. Vale, listo. Biólogo. ¿A que lo adivino? ¿Quieres muestras de las criaturas que hay por aquí? ¿Estás aquí para observar a las yevaras? ¿Qué son las yevaras? ¿Los bichos debajo del hielo? Lo sabía. Ellos han vivido en Vald por milenios. Las historias sobre las yevaras son las únicas folclas de los hielos. El ácido de los hielos de los hielos. ¿Cuántas criaturas inteligentes? ¿Cuánto cerca de ellos? Y ahora tu gente los pazarán directamente de la existencia. ¿Cómo, cómo? Los nuestros cazarán furtivamente hasta exterminarlas. ¿Por qué? ¿Algo que debería saber? Dos docentes yevaras han sido muestras de su tipo. Ah, vale. No tenemos recursos para traer a estos hielos y las resistencias. En este momento, nuestro único link a nuestra historia. Raider. Las yevaras son vitales a nuestra cultura. Necesitamos parar a estos hielos. Hacemos lo que quieras. Y también quiero salvar a los bichos. A ver... Tengo curiosidad sobre el folclore. Dice que tienes historias de folclores sobre la yevaras. De alguna manera, las historias de yevaras son las únicas que sobrevive la escurra. La mayoría de ellos tienen el mismo tema. Una canción de yevaras es tan hermosa. Puede cobernar al sol de la escurra. Revear las estrellas. Solo historias, por supuesto. Pero cuando tu toda la historia... Veo por qué las yevaras son... ...fuelas, Angara. No podemos perderlos. Vale, con esto creo que ya tengo todas las misiones de la zona. ¿Qué es esto? Scanea minerales. Y a promedad que este mineral seguramente está... ...en la parte de arriba del todo. Así que... ...de momento nada. ¿Qué más tenemos? A ver, algo que se me haya pasado por alto. Observar los escudos KED. Vale, esto puedo hacerlo sin problema. Rastrear los furtivos. Esto lo voy a tener que hacer sí o sí. Activadores de memoria. Esto sigue sin salirme que es. Estos son... ...los monolitos. Así que estaría bien activarlos. Porque aunque haga lo de derrumbar aquí la base que... ...a lo mejor me sacaré un... ...veintitanto por ciento de viabilidad. Si hago esto me saco un setenta de golpe. Si no recuerdo mal. Y aquí no sé por qué hay dos puntos tan cerca. De estación avanzada, pero bueno. Y por aquí tampoco me sale lo que hay. Scane minerales. Las ruinas de Eroesk. Bueno. Ahora. Bueno chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vamos a hacerle el favor a Pibi. De conseguir el fragmento ese de relicto. Y seguramente... ...quizá observemos los escudos... ...de la base KED. O quizá vamos a por... ...los bandidos que están cazando estas... ...bonitas criaturas. Bueno, bonitas en el sentido del canto. Está bastante bien. ¿Alguna vez habéis escuchado el canto de una ballena? Si no, ahora cuando acabéis el vídeo... ...intentad mirar alguno. En fin chicos. Dejad abajo en los comentarios que os ha parecido... ...bueno, que os está pareciendo en todo caso el juego. Eh... Ya sabéis. Id dándole like si os va gustando. Recordad que siempre podéis hacer algún comentario... ...o duda que tengáis del juego. A ver si os lo puedo... ...aclarar. Mmm... Compartid. Y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos pues... ...dadle al botón de suscribirse... ...para estar al tanto para cuando... ...suba el siguiente vídeo. Y además recordad que... ...si activáis la campanilla pues... ...estaréis al tanto para cuando haga los directos. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Encadenados a mi canal. ¡Gracias!